Buen día, en este video se va a explicar cuáles son los perfiles que puede tener un usuario en su entidad e informar quién crea a los usuarios dependiendo de estos perfiles. Perfiles de usuario Los perfiles de usuario del sistema se definen en la circular 062 de 11 de septiembre del 2013. A continuación, se dará una breve descripción de los perfiles. Perfil 1. Aprueba y envía cuentas entidad. Corresponde al representante legal de la instancia ejecutora. Perfil 2. Elabora y revisa cuentas entidad. Corresponde a la persona responsable del aplicativo de cuentas y puede ser el tesorero o el secretario de Hacienda de la entidad. Perfil 3. Aprueba y envía GESPROI. Corresponde al representante legal de la instancia ejecutora de los proyectos aprobados. Perfil 4. Elabora y revisa GESPROI. Corresponde a la persona designada como responsable del proyecto o proyectos conforme a la estructura funcional de la instancia ejecutora. Perfil 5. Consulta GESPROI. Este usuario permite revisar la información de ejecución de proyectos sin efectuar ningún tipo de modificación en la misma. Perfil 5. ¿Quién crea a los usuarios? La creación de usuarios depende de los perfiles. Si el usuario a crear va a tener perfiles, elabora y revisa GESPROI o consulta GESPROI, su creación la debe realizar directamente la entidad. Quien tenga delegado el perfil de aprueba y envía GESPROI es el encargado de realizar la creación de estos usuarios. Ahora, si los usuarios a crear son los del representante legal, tesorero o secretaria de Hacienda, en otras palabras, los usuarios con perfiles de aprueba y envía cuentas y elabora y revisa cuentas, la entidad debe solicitar su creación a la mesa de ayuda enviando un correo a infosgr.dnp.gov.co, donde se haga de manera oficial la solicitud de creación de estos usuarios con la siguiente información. Acta de posesión escaneada del representante legal, tesorero o secretario de Hacienda. Cédula de ciudadanía escaneada del usuario a crear. Cargo. Número de teléfono fijo del usuario a crear. Número de teléfono celular del usuario a crear. Correo autorizado donde llegará el usuario y la clave correspondiente. Una vez realizado este trámite, el representante legal es autónomo de ingresar con su usuario y asignarse el rol GESPROI a aprueba y envía, o en su defecto, asignárselo al usuario que éste designe. Es importante que el rol quede habilitado a un usuario de la entidad para que pueda asociar los proyectos de GESPROI al usuario responsable de su seguimiento. Aquí culmina el video correspondiente.